Anoche estaban tirando a Pepo, a la casa de ahí al lado, tío, de 4 en 4, ¿eh? Sí, antes también. De 4 en 4, ¿eh? Tío, no looteo estas cajas. Podría hasta abrir todo. ¿Tienes alguien, eh? Sí. Se cuela. Me ha volado, bro. ¿Qué lleva? MP5. ¿Va a cerrar la puerta? Sí. ¿Ha entrado el tío? Sí. Sí. Me ha borrado a la bro saltando. Me ha matado. ¿Tú crees que el tío se va a pegar kill y venir desde fuera con una tarjeta? No creo la... Si es muy semao, sí. Si ya te digo que hay whippers que... grupos de cerdes chinos y la mayoría tienen biblos y los banean, se la suda. ¿Quién está enraideando? ¿Ha abierto, eh? ¿Sí? Ha abierto, eh. ¿La puerta la ha abierto? Sí. Se ha escuchado como la abría. Pues que vuelva a abrir. Está mirando por la cámara. Que mire. Va a salir de ahí. ¿A abierto? Nada, tranqui. No, no piques, no piques. No te vendas, bro. Te deletia con la MP5. No te vendas. Déjalo que salga. Pues yo tengo un rebos. Yo no lo voy a matar, eh. Tiene que salir a él. Y le damos los dos. Pero él no sabe dónde estoy yo, ¿sabes? Si se abre y yo le pillo el pick, pues... Déjalo. Me ha dado, eh. Me he inflado, tío. Voy, Danny. Me vengo aquí contigo, eh. Me parece el me, el mei, muy forzado en inglés, tío. Como muy forzado, tío. Me salió al presspad. Muerto. Se le ha quedado el cuerpo dentro, bro. Joder, pues no tenemos tarjetas. Sí, tengo tarjetas. Ahí toda la mochila llena. Vale, bien. Voy para allá, espérame. ¿Y tú, pedo? Vale. Voy a vaquear las cosas y venimos con la tarjeta nada más. Sí. Tiro que más metal rust, tío. Qué asco. Pues hay que ir rápido a por el cuerpo, eh. Vienes tirando para allá, pero sin tarjeta. Ahora vienes tú con tarjeta. Por si... Vale, vale. Se lootea. ¿Qué? Que vale, que vale. Vale, no. Estoy entrando ya. Vale. Normalmente cuando es caída no... La tarjeta roja no la he pillado, he pillado azul. Creo. Qué putado, usa otro tarjetazo. Me dan ganas de esperar a que spawneé. Y hacerlo ya de nuevo, ¿sabes? Que eso aguante una hora, el saco. Y esto tarda en spawneas que tarda. ¿25 minutos por ahí? Eh, GG. Está de la tarjeta azul. Lo hacemos ya a la mierda. Por si sale la Petro. Quiero ir a la Petro. A ver, sal. Encima tuya. Cuidado, eh. Que he visto un tío. No sé si era él, pero hay un tío por aquí. Puede ser que nos esté esperando en la casa o algo, tío. Ábrete, no vayas pegad a mí. ¿Es tú el del agua? Sí. Entra por la otra puerta. No hay nadie, creo. Es una burla. Están poniendo azufre aquí. ¿Sí? Solo he podido pillar 300. ¡Acá, acá, acá! ¡Habla de casa! Dios, no le da ni una. Le he dado dos nada más, eh. Dos acá. Verda. Los tienes por abajo, eh. He fallado todo, tío. ¿Y la MP? Ahí en una caja. One HP. Joder, bro. El primero, tío. Yo no sé cómo no le da mocha a la primera. No, no me han looteado. Pues esos van para allá, eh. Anda, que vayas por el manpegayos también, eh. Cripa. ¿Dónde está? Lo veo. Ahora a mí. Aquí tengo uno pegado. Es imposible darle, tío. Va eso girando. Le he dado dos, eh. Arriba el todo. Aquí en la montaña arena, uno. Va full, eh. Un bravo no ha muerto. Buah. Un manut. Pues lo ha hinchado, eh. Pues hay que volver, eh. Hay por eso. 1500 de azufre. Vale. Ahora venimos. Es una mierda, bro. ¿Por qué? Lo veo. Lo veo. ¡Hala! Tío, yo flipo, eh. Flipo, eh. Me he puesto uno aquí. La primera bala que me ha pegado mucha. Verda. Tengo para equiparte si vienes. Estoy vivo, estoy vivo. Lleva dos de arriba. Pucheo. Me voy a meter debajo de la esta, ¿vale? Uno subiendo con Hazi, eh. No veo a ninguno. Me acaban de matar. Uno. ¿Qué llevaba? Una smg y... Y un semi. Mi semi. No puedo. Me han matado. Es que no puedo salir. El verde me ha matado. Por eso tendría que hacer yo, pedo. Pero bueno. De todas formas, el semi me da igual. Mucho azufre. Mira, lo veo por la costa, eh. Un full por la costa, sí. Estoy recargando. Aguanta, eh. Y viene ahí abajo, bro. ¿Viene? ¿Le damos los dos a la vez? No, no viene. ¿Dónde está? Está gualeado. ¿Está matado? No, no, no. ¿La una? ¿Tú lo has dado? No, no. Voy a intentar rodear por detrás de la casa. Aguanta. No muera, no muera. Aguanta, aguanta. Si aguanta en un segundo, los mato, eh. Te lo he baiteado un poco. ¿Lo tienes ahí subiéndote? Nada, de una, tío. Me ha venido, tío. Son toxos, tío. No me quedan malas. Tu puta madre. Sí, ¿o puede estar la excavadora? Sí. Es lo que voy a mirar yo, la tolva. Sí, dale, dale. Voy contigo. Tresca de azufre. Uye. Voy al otro tolva yo. Un K400. Yo voy a subir, pero a ver cuántos barriles hay y me los llevo, eh. Dale. Siete. Me estoy yendo, eh. El motopico, sí, lo he metido yo. Pues ha apagado todo. ¿La llamo? Tío. ¡Hola! Bueno, me tiro kill y me quedo aquí, afekado. Vale, bro. Voy a pillar madera, voy a ir quemando, me voy a ir a Petro, etc, etc, etc. Mr. Prope ya está viniendo. ¡Mira lo! ¡Mira lo! ¡Mira lo! ¡Mira lo! a ver cómo se lo llevará de aquí no es normal los pameos que le meto ardeo no vale para hacerse esto en serio tío una jeringa por dios más tengo se supone que decir que el tío ha caído ¿no? si ¿me van a reidear? ya veremos si no me reidean tío a saber dónde ha caído el tío ¿sabes? esa otra yo digo la verdad yo creo que no cayó creo que se quedó en el borde tío el arma sí pero el arma puede estar en cualquier pasarela de esta ahora tenemos que ir limpiándola una a una tenemos tiempo yo no voy a salir de aquí hasta que venga el diamond vamos para arriba si no habrá que ir arriba en una de estas lo que me está esperando afuera no tiene nombre chicos vamos por aquí Flippas Flippas, chaval La que me ha pegado Anda, una jeringa, que generoso Madre mía, lo que tengo aquí arriba Lo que tengo aquí arriba metido, tío Tengo todo el server aquí El Diamond decía que venían 20 minutos Ya han pasado 20 minutos Broder, no puedo salir de aquí ¿De dónde? Del silo, tengo 50 afuera Voy a mirar, bro Tengo 150 HQ y todo loco 23 de basura 6 portátiles Lo más grande, bro 7 cuerpos SMG No puedo salir Hay uno campeando la salida ahora mismo nada más, ¿no? Un HACI Dos Dos HACI ¿Cómo se llama el que te mató? Son cinco, eh Sí, cuatro, cinco, sí Creo que le acaba de tirar la tarjeta, eh Creo que le acaba de tirar la tarjeta No me curo No me curo, no tengo agua Creo que se van No, está ahí en un arbusto, lo veo Se cree que yo soy tonto aquí ¿Lo veis ahí? Míralo Es gelepolla No, yo no veo a nadie Vale, pues el tío está arriba derecha No, pa'l otro lado, pa'l otro lado lo tienes Pa'l otro lado, en un arbusto Voy a salir, eh Sal Yo no lo veo Pollo, sí, en un arbusto La paciencia Es la virtud Cosa que yo no tengo, pero bueno Aquí al lado Claro, tiene full puertas de garaje ¿Has visto el loot? ¿Quieres verlo? A ver Nice Está bastante nice Vale, eh Voy a hacer dos tomis más Y las dejo en el pachuru Eso sí Cero cura Vamos reciclando poco a poco y ya está En una caja tiene visión nocturna ¿En serio? Ah, me va a comer, eh Creo que en los faros y demás Sí te deja respawnear, eh Porque no me sale nada de cama bloqueada, eh Están reciclando Están reciclando Vaya baiteo me comió, bro Dorothy ¡Vaya! ¡Vaya! Una vez que no bajar los compos Ahora tengo que esperar 200 segundos Mira, otro cargamos más y... Y lo consigues Mira, ahora podría respawnear de una Nadie está campeando, creo ¿Por qué? Ya me van a raider Me van a raider Me van a raider Me van a raider el pachuru Estoy busto, chico Estoy busto Creo que esto está busto, chico Esto está perdido No ¿Me han abierto puerta? Es otro Tugboat Vaya Chicos, creo que me la tengo que jugar A subirme en capi, eh Miradme No Creo que me la tengo que jugar A subirme en capi y pirarme, eh Nah, nah, nah Full es con A, cabrón Son muchísimos O sea Todos más muertos que muertos Y vas a hacer cualquier cosa Y te aparecen 20 grupos, tío Tengo uno ahí Creo que me lo podría comer, eh Me la voy a jugar, tío Hostia, hasta las bollas, eh Uh Dame esa jeringa La escalera La escalera Los coleros de mierda, bro La puta escalera, tío Yo te lo juro que flipo, eh Te lo juro que flipo, bro Te lo juro que flipo, tío Te lo juro que flipo Te lo juro que flipo Unos Algo No� ¡Adiós! Ahora los tienen campeados los que han venido a rey de arme Mira Chicos Los tienen campeados los que han venido a rey de arme Ojalá tuviera una ermita por aquí, loco Y les daba Lo raro que me digan Pues si ya te digo Son los turcos del pollo Creo El que más ha matado es turco Por lo menos Pues nada Se perdieron los compos Creo que está el tío metido en la torba Debería haber venido con el M39 Esto está muerto Ha caído ya el airdrón, ¿no? Toma Y aquí me paseo yo como Pedro Míralo Soy bueno, ¿eh? Pobre, chaval, ¿cuántos son? ¿Estás diciendo que son los turcos? Dios Hay uno arriba del todo de la torba ¿Lo veis? Digo, de la excavadora Estos van a sacar Una de azufre Que flipa Patata es poco Eso pide un cambio a gritos Madre mía ¿A dónde dispara? Pero si se te va a la bala Por el cielo No, no, no Puede ser, puede ser que la encuentren, puede ser Ah, también te digo No he visto tíos más malos en mi vida Por eso, por eso Por eso estos grupos tan grandes Son malísimos, tío Vamos a ver si pesco uno de estos Ahora que es de noche Dios, es tan full focus, es tan nervioso No, tío Voy otra vez Le han matado, eh, creo Le han matado, creo Me voy a morir de rastro Que no se enteran Mira que no, que no Que no se enteran Que no se enteran, bro Esa no es chance Sé que la encuentran No deberían de encontrarla Si... Y la de antes tampoco Si encuentran la AK Raritos No deberían de encontrarla Pero bro, que mata a uno Y estaba Ardelhazi así Mirando para los lados Tío, me va a matar de la izquierda El próximo AK Es que si yo consigo ponerme full vida Y hacerme un equipo Si me consigo curar Y ponerme un full HQ con AK Buah Ahí puede ser que Que le dé duro El de la montañita Lo habrán looteado Yo creo que ya están cabreadillos Tenemos cuatro tries más, eh Pero si cambiamos 10P2 Por un AK Profit, ¿no? 10P2 A4 de HQ 40 de HQ Un AK 40 de HQ Yo lo veo Yo no veo fisuras en mi plan Azufre Ah, no lo he visto, tío No lo he visto Si la tela no funciona Nos pasamos A la madera ¿Cuánto me da esto de protección? 10 No es suficiente ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto de protección? He venido aquí a la puta excavadora Tío A limpiarla Y digo Reciclo 20 hilos Me han venido He empezado a matar los bots Ni dos segundos Me han venido Tres fulls con AK Pues me he tenido que hacer camino Hasta aquí el aerogromo He reciclado y demás Me he traído 500 de tela Y resulta Que aquí O por aquí Tenemos un vecino nuevo Y aquí Hay una casa Que no sé si Que se ha caído Pues está medio reideada Así que voy a ir con esto A chequearla Hay puertas abiertas Mira todas las puertas abiertas Mira Es decay de metal Puede ser No pero es que Raro que se caiga esto tan rápido Y esto no El armario tiene que estar ahí Ole Pfff Esta es la idea Si Si que esta es la idea Ya No 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 es nada gente como cambian las tornas cuando no son más me voy a ir porque al final me va a matar tiene la altura no es nada Eh, para Me cago No me puedo tirar hasta 6 gente No tengo ropa No me puedo tirar hasta 6 gente Vale, se están haciendo el silo Vamos para allá Lo que me vienen bien son los bucillos, tío Para ir a la Petro después Vale Agradece A ver si sale a Petrito y vamos, tío Tengo ganas de hacerme una Petro Pero bien hecha, eh ¿La tarjeta azul le queda un uso o le quedan dos? Chicos Es que si le queda un uso nada más Prefiero guardarla para la Petro, ¿no? Uno Entonces no lo vamos a hacer En su lugar Voy a visitar a mi vecino nuevo Y a ver Qué es lo que tiene Hostia, chaval A picarle eso con un motopigo, ¿no? Vale Vale Vale, creo que eso es un minipuerto, eh No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!